¿Qué tal Carlos? ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes. Te saluda Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Carlos, ayer en redes sociales empezaron a surgir información. Queremos saber de tu parte, confirmar o desmentir este supuesto acercamiento del Everton inglés para hacerse de tu servicio. Y bueno, me vengo enterando Luis, no tenía información acerca de eso. Obviamente ahorita estoy enfocado en lo que es mi club, en lo que es Santos. Y Dios y el futuro y el trabajo dirá, obviamente hablando mediano y largo plazo. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Oye Carlos, hablando de lo futbolístico dentro del terreno de juego, me imagino que sí, pero tú me dirás mejor. El hecho de ya tener gente en la tribuna que este domingo nuevamente podrá ingresar. ¿Cambió algo en ustedes el chip, la motivación, un envío anímico importante? ¿Notaron alguna diferencia con gente ya en el estadio? Sí, por supuesto. Creo que es una motivación muy grande el poder tener a la gente en el estadio, sobre todo la familia, los amigos. El sentir ese apoyo. Digo, en el partido con Ecaxa, a pesar de que hubo poca gente, el ambiente se sintió como un estadio lleno. Entonces eso fue una motivación muy grande para nosotros. Creo que se reflejó en el terreno de juego con el partido que dimos y pues nada, muy contentos de que poco a poco vaya ingresando la gente. Esperemos que el estadio se llene pronto. No se escucha, Daniel Velasco. Bueno, bueno, seguimos aquí con Ricardo Medina. Aquí estoy, aquí estoy, perdón. ¿Me escuchas bien, verdad, Carlos? Sí, pero ya tienes tacha. No, ahí va. Oye, Carlos, después de 11 fechas, después de 11 jornadas y con todas las bajas que han tenido y demás, ustedes, o paso por tu cabeza, que Santos pudiera estar así, que estuviera en tercer lugar general, con 21 puntos, además jugando muy bien. Insisto, considerando todas las condiciones que ustedes han tenido durante este torneo. Sí, por supuesto, Daniel. Trabajamos muy fuerte durante la pretemporada y durante la semana para poder estar peleando los primeros lugares. Creo que desde el inicio en las entrevistas se decía que el equipo iba a buscar, por supuesto, terminar dentro de los primeros cuatro para pasar directo a la liguilla. Y obviamente que trabajamos muy fuerte. Somos un grupo, un plantel muy joven, por ahí sin tanta experiencia. Pero bueno, creo que supera más el hambre y el deseo y las ganas de trascender de todos. Entonces, hoy en día estamos en una posición de privilegio y hay que defender la muerte con resultado cada jornada. ¿Qué tal, Carlos? Buen día de aquí. Ricardo Medina para Imagen Laguna. Carlos, preguntarte un poco por el tema de la capitanía. ¿Cómo te ha venido a evolucionar, tanto como persona, como futbolista, de hoy ser líder en el campo de tus compañeros y de un club de la talla de Santos Laguna? No, pues primero que nada, muy orgulloso de portar el gafet. Obviamente hay diferentes tipos de liderazgo. A mí me gusta mucho el tema de demostrar en el campo esa unión de equipo que se puede tener. Obviamente ya fuera del campo, pues el platicar con la gente joven, con la gente que va iniciando para que tomen ese buen camino que los va a llevar al éxito. Por supuesto que para mí es una motivación muy grande el poder portarlo. Obviamente cuando no está Hugo, porque Hugo sabemos que es el uno, pero bueno, cuando me toca a mí portarlo, lo hago de una gran manera, hablando de orgullo, hablando de representar a mi región, de representar a mi gente y por supuesto que es una motivación muy grande para mí. Hola, buen día. Se enfrentan a León esta fin de semana, Carlos. ¿De qué manera van a ver este partido? Ya que León no viene jugando bien en la mitad, pero el día de ayer por fin ganó en casa conjuntamente tres goles al de casa. ¿Cómo piensan enfrentar este partido? Hola, ¿qué tal Daniela? Pues de la misma manera que lo hacemos jornada tras jornada. Sabemos que el equipo de León tiene grandes jugadores, tiene un gran conjunto también. Por ahí no iniciaron tan bien como nos tenían acostumbrados a todos. Pero bueno, el día de ayer creo que lo vimos, un gran equipo. Hay que estar muy atentos, sobre todo muy concentrados en la parte defensiva y jugar como lo venimos haciendo de local, que se haga fuerte la casa. Obviamente buscar el triunfo para darle la alegría a la afición y pues estar arriba en los primeros planos, que es lo que queremos todos como plantel. Sí, por lo mando. Gracias. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Por lo no castellano de Servicio Informativo Deporte. Carlos, ya viene el último tercio del torneo, donde muchos equipos buscan estar buscando sus puestos de límite. Están en la parte alta de la tabla en tercer lugar. Para ustedes, tienen un calendario muy fuerte, porque todos los equipos que se van a enfrentar buscan un lugar dentro de esa límite. ¿Qué tan complicado va a ser para ustedes enfrentar estos encuentros para poder seguir sumando puntos y no decaer en esa parte? ¿Qué tal, Orlando? Bueno, pues dentro de la planeación del torneo, por supuesto que todas las etapas son complicadas. En lo personal, para mí creo que la más complicada fue el inicio. Tuvimos un inicio muy, muy complicado, muy fuerte ante grandes rivales. Y la realidad es que el equipo se portó a la altura ante grandes rivales. Y es importante cerrar este último tercio, como lo comentas, de gran manera para poder estar entre los primeros cuatro, que es lo primero, es lo principal que tenemos. Hoy en día los 18 equipos que están en primera división son muy competitivos y hay grandes planteles. Entonces, estar muy concentrados, estar partido tras partido, y algo muy importante a recalcar, el tema de la localía, el seguir siendo fuerte desde local y obviamente ir a cualquier visita a buscar puntos, que es lo que queremos sumar y estar arriba. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Te saludo nuevamente, Luis Jiménez. Carlos, oye, sabemos que este torneo, pues el equipo ha tenido muchas ausencias y para este fin de semana van a tener dos ausencias más, el caso de Alan Cervantes y de Santiago Muñoz. ¿Para ustedes ven en desventaja esta situación para el partido contra León? ¿Qué tal, Luis? No, no lo veo de esa manera porque la realidad es que ha habido pérdidas de grandes jugadores, pero también el surgimiento de grandes canteranos, ¿no? Lo tenemos ahí, el caso de Santi, el caso de Omar, que por ahí no se conocían tanto, pero se les dio la oportunidad y la realidad es que las aprovecharon al máximo. Entonces, el fin de semana nos toca contar con Alan y con Santiago. Por ahí puede surgir un joven de la cantera, ¿no? Como ha pasado en estos últimos torneos, que sin duda alguna va a responder como lo hemos hecho la gran mayoría. La gran mayoría.